Por la tragedia de Castelar, recordemos la semana pasada, el choque de trenes en esa estación, hay tres nuevos imputados. Y esto se ha conocido en las últimas horas, se trata de dos operarios y también de un ingeniero electromecánico que se suman como imputados al motorman Daniel López. Tras la declaración del maquinista el sábado pasado, la carátula de la causa cambió de estrago doloso a estrago culposo seguido de muerte. Gracias por ver el video.